Y ahora les presentamos el testimonio de la doctora María Oviedo de la CPDH sobre la persecución del régimen en contra de los defensores de derechos humanos. Yvette Munguía nos cuenta la historia. ¡Respeto por María Oviedo! ¡Respeto por los defensores! ¡María Oviedo es defensora! ¡No es delincuente! El juicio contra la abogada y defensora María Oviedo, en el cual la declararon culpable por supuesta oclusión de funciones, estuvo plagado de irregularidades, según denuncia de abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Es una juez abusiva porque nos violentó el sagrado derecho a los alimentos. Son tantas y tantas nulidades y tantas arbitrariedades para que la juez incólume. Yo le digo, yo quedé sorprendida que una mujer no sienta deseos de ir al baño por 12 horas. No lo he visto. Ella incólume, una cara con una expresión totalmente dura, ni gesticula ni asienta, mira con desdén y desinterés, sobre todo a las pruebas de la defensa. ¿Por qué? Porque nosotros le confrontamos las mentiras de los policías con los videos que nosotros le presentamos del verdadero episodio, el episodio terrible que vivió nuestra compañera. Y que lo que se acreditó ahí, lejos de una obstrucción de funciones, lo que hubo fue abuso de autoridad. Y así se lo hice saber. La sacamos. No fue bueno la del grupo de víver, que es una mujer de una hospitalidad. Me Nievo es un superheroimerkías de la policía Ahhh e a nosotros, de la policía, de la La policía, se va aves que Weiss es elVi. A los oficiales. A nosotros de los defensores de derechos humanos. Y que más, pues, a los escarcelados. Cuando él me agrede, pues yo sentí que me irrespetó, me sentí humillada y todo lo que sucedió después de que él me empuja y después de la bofetada, pues para mí es lo más denigrante. Yo nunca había pasado una situación de esta. López, quien según Oviedo se negaba a entregarle unos documentos, la empujó, insultó e intentó tocarla lascivamente. Oviedo además fue detenida con excesivo uso de fuerza por dos mujeres policías. Desde su nacimiento, ya se sabe que esto va dirigido, ya se sabe que esto va para callar a los defensores de los derechos humanos, va en contra de la misma institución, CPDH. Prácticamente la persona o el abogado que está en contra de las políticas de este gobierno está expuesto a que le pase cualquier tipo de situación. El juicio exprés se realizó en una audiencia cerrada que duró más de 12 horas, en la que la jueza no permitió ni siquiera una pausa para el almuerzo. Ahí lo que imperó en todo ese juicio oral y público fue la mentira, la falsedad, la desfachatez, el machismo. Ah no, pero ya se llegó a poner él como víctima. Al final de la jornada, la Fiscalía pidió la pena máxima de cuatro años de cárcel. El director ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, reiteró que la causa contra Oviedo es en realidad un juicio político. Con este fallo de culpabilidad y con esta condena que le han impuesto a la doctora Oviedo, esto demuestra la acción represiva que hay de estos funcionarios basura que solo saben mentir, saben oprimir y saben servirle como títeres a un partido político. Como CPDH también sentimos que es un mensaje a los hombres y mujeres del gremio de derechos, los abogados, porque al final lo que se está pretendiendo es que no haya ese tipo de defensa permanente hacia las personas que están siendo víctimas de este gobierno que de una u otra manera sigue reprimiendo al pueblo de Nicaragua. En una entrevista con esta semana, el pasado 4 de agosto, la doctora Oviedo rechazó el proceso judicial en su contra. Es una acusación que no tiene ningún fundamento legal, es un hecho atípico. En ese momento yo no estuve obstruyendo ninguna función. Yo me defendí de una agresión ilegítima que el oficial, abusando de su autoridad, me empujó, me sacó empujones de la oficina. Entonces, en ningún momento obstruí la función policial. La acusación que se presentó en mi contra, pues, considero que es una injusticia. Considero que es una injusticia porque pasé de ser víctima a victimario. Eso es lo que dice la doctora Oviedo sobre este aberrante proceso jurídico en el que está a la vista la corrupción y la colusión de la policía, la fiscalía y la Corte Suprema de Justicia para imputarle falsos delitos a los inocentes y dejar en la impunidad a los perpetradores de la violencia. Nosotros reiteramos nuestra solidaridad con la doctora Oviedo y nuestra convicción de que la única manera de hacer justicia en Nicaragua será con un nuevo gobierno democrático que debe convocar a la formación de una comisión internacional contra la impunidad para desmantelar las estructuras de la dictadura que están implantadas en la policía, la fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. ¡Gracias! ¡Gracias!